La propiedad de patinar a los puertos, ¿verdad? Aquí estamos, en el aeropuerto de Mallorca. Y es un aeropuerto fantástico para patinar. Míjate, ¿verdad? Mucho mejor. Ya, anda. La cámara está puesta. Tengo maybe 20 minutos, si vienen a la seguridad van a parar bien, pero hasta eso, es increíble, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hello. 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 Hello.